El equipo de travestismo minimalista, como les decía, y le dije a Angie, siento que estoy en como engancho, toque, toque , toque, 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 tocando la puerta decidida. La versión de Bob. I can't shoot them anymore It's getting dark, too dark to see Feels like I'm not looking on that outside I'm not looking on the head of the story I'm not looking on the head of the story Hey, 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 hey I'm not looking on the head of the story Acaba que la segunda parte en donde hago una pequeña validación de versión El libro que estaba bastante bueno. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Campo de rostro! 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 ¡Gracias! Para la gente ya sé lo que me vas a decir Que no hay que llorar, que son cosas que pasan Y yo siempre lloré por no reír Pero no me queda más memoria Y no hay foto que quiera borrar Ya sé, acabó, ya sé, fin de fiesta Y nace el tan temido que dirás Si se fue con él, si ella se fue con ella Los que lo entregaron ya no harán Si la vida es una orgía lenta Lo mejor debe estar por llegar Ya sé, acabó, ya sé, fin de fiesta Ya sé, acabó, ya sé, fin de fiesta Y yo siempre lloré por estar ¡Gracias! ¡Gracias!